¡Suscríbete al canal! El éxito que abrió las puertas al mercado internacional Desde el corazón de Iquitos, Lota Cachera ¡No biduyes! Doña Nati Malango, ella es una linda guarapera Doña Nati Malango, ella es una linda guarapera En el día me de guarapó y en la noche está cachera En el día me de guarapó y en la noche está cachera Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual Cuando agarra bien el mazo no lo deja descansar Cuando agarra bien el mazo no lo deja descansar La cachera por aquí, la cachera por allá Doña Nati Malapaya ya no puede descansar La cachera por allá, la cachera por aquí Doña Nati Malapaya ya no puede ni dormir Y estas son las canciones de mi selva Y te lo canta con orgullo ¡Explosión! Ahora, la selva, la costa y la tierra Desde el corazón de la Amazonía peruana Para todo el mundo Somos el Orgullo Amazónico ¡Explosión! No escapan inmaduritos cuando sale a chambear No escapan inmaduritos cuando sale a chambear Si lo ve algún viejito como se pone a temblar Si lo ve algún viejito como se pone a temblar Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual Todo el mundo la conoce por su gracia sin igual Cuando agarra bien el mazo no lo deja descansar Cuando agarra bien el mazo no lo deja descansar La cachera por aquí, la cachera por allá Doña Nati Malabaya ya no puede ni dormir ¡Y goza a los ricos, mi gente! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Ey!